... Nos encontramos con el Obispo Gabriel Mestre, que va a ser uno de los animadores de esta Copa de Mar del Plata. Buenos días, Obispo. Buenos días, sí, gracias a Dios, bueno, por la invitación de la organizadora a Bendecir las Aguas, primero, que era la tarea primordial y principal del Obispo, viendo la posibilidad de colaborar más, dado que es una competencia que también va a beneficio del Hospital Materno Infandil, a través de la fundación, a través de Fundami. Bueno, me animé a hacer los 1500 metros y, Dios mediante, esperemos en este día lindo y de mar bastante planchado que tenemos poder hacer, bueno, los 1500 metros, que es la carrera más corta de las dos que se realizan este día. Una carrera muy especial, además de contar con su presencia, también se va a entregar una placa para los familiares de Lara San Juan. Claramente, otra cosa que también me motivó cuando Martín me contó, bueno, los papás de Daniel, uno de los 44 tripulantes de Lara San Juan, van a recibir una placa recordatoria por tener que ver con un evento marítimo en la ciudad de Mar del Plata y, bueno, con el dolor de la, bueno, la desaparición del buque, del, perdón, del submarino. Y en este sentido, es un homenaje en definitiva a los 44 tripulantes de Lara San Juan, que también en esta competencia queremos hacer, bueno, como recordatorio a la entrega de sus vidas. Tenemos como antecedente que Jesucristo caminó sobre las aguas, Pedro le siguió y podemos decir que Mestre va a completar el podio. Vamos a intentar hacerlo, sobre todo tratando de justamente fortalecer el camino de la fe del obispo y de todos los creyentes de este lugar en este, bueno, jornada hermosa, donde además siempre lo deportivo es positivo porque nos habla de disciplina, de orden, de cuidado, de protección y además de poder gozar la belleza de la creación de Dios nos regala. Nosotros venimos de Necochea, sabemos que está bajo la órbita de la diócesis de Mar del Plata, así que le pedimos un saludito. Bueno, de manera particular, saben que quiero muchísimo la ciudad de Necochea, segunda ciudad de la diócesis en población, que, bueno, que la visito bastante también, digamos, en este sentido. Así que, bueno, un saludo para todos los queridos hermanos y amigos de la ciudad de Necochea y de Quequén. Señor Jesús, le pedimos que bendigas esta placa que es signo de nuestro homenaje, de nuestra oración a Daniel y a los 43 héroes del Ara San Juan para que el Señor los tenga en su gloria y dé el don del consuelo a sus familiares, a sus amigos. De manera particular, bendiga a los papás y la esposa de Daniel que en este momento la van a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!